En el Perú, el ingenio de nuestros artesanos ha permitido que el arte de la costa, sierra y selva se vea representado en esta tradición navideña. Esta es la cena que esperamos con ansias cada 24 de diciembre, una jugosa porción de pavo horneado. A ver acá, a la saluda de Navidad. ¡Felida Navidad! Normalmente mi familia nos sentamos todos a la mesa y disfrutamos a veces de pavo. O lo que traiga mi papá, porque él es el que trae la cena. Bueno, ante todo, siempre nos reunimos un par de horas antes de las dos a la noche. A las doce tenemos la costumbre de salir todos afuera en el patio. Y esperamos casi al último en la cena, porque primero nos cenamos, primero celebramos, abrimos regalos. Acostumbramos a un nacimiento muy grande en mi patio. No, no tengo ninguna costumbre de Navidad. No es importante para mí la Navidad. Ah, este, la Navidad la paso junto con mi familia. En realidad, pues, tratamos de pasarlo unidos y que todo, pues, perdón bien. El pavo con los tallarines. Pavo con tallarines. Pavo con tallarines. Pavo con tallarines. El panetón. El chocolate. Eso. Lo tradicional. Me reúno con mi familia en la casa de mi abuela. Cada uno nos dice unas palabras. Compartimos regalos. Porque jugamos al amigo secreto y eso. Solamente salimos a reventar los cohetones. Bueno, a ver a mis primitos que reventan esos cohetones y nada más. Pavo. ¿Lo acompaña con qué? Con Asti. ¿Qué es Asti? Asti es un espumante. Que le encanta. Siempre nos encanta. No comen arroz en navidad, ¿no? En la cena. Sí, depende. Puede ser arroz, este... O tallarines con pavo. Bueno, en mi casa la pasamos todos unidos en familia. Y cada uno de... Por ejemplo, yo vivo en la casa de mi abuelita. Y cada hermano de mi mamá va a llevar sus cosas. Lo que pueda llevar y todo lo compartimos. Bueno, depende de lo que tengan en el lugar. Una vez es pavo, a veces es gallina o cualquier... o cerdo. Bueno, la paso en familia. Básicamente yo con mi papá y mi mamá. Y para las fiestas navideñas lo que hacemos es ir a la casa de mi abuelita. Y ahí se junta toda mi familia, las hermanas de mi mamá, su hermana y mi mamá y todos mis primos. Básicamente lo que siempre comemos es pavo. Y algunos años varía. Chancho o pollo. De acuerdo a lo que van trayendo y... Bueno, lo que siempre es panetón, chocolate. Ninguno. ¿Nunca tardó de niño un juguete o algo? No, dicen que dos por uno para mi cumpleaños y por navidad. Ah, ¿cuál es navidad en...? No, antes. Ah, ya. Bueno, cuando era pequeño me acuerdo mis... mis rieles de carritos. Bueno, porque ahora ya solo ropa nada más. Cuando me regalaron mi celular. ¿Tu celular? Sí. Mi primer celular. Que materialista que... Es que me usan los celulares. Este... Cuando era pequeño pues... Habré tenido unos 12 años. Yo anhelaba un scooter. Este... Y este... Me acuerdo así... En navidad mi papá me lo trajo. Me sorprendió bastante y pues me alegró. Todo eso. Mi Playstation que me lo regaló mi video hace 3 años. Pero que salió a recibir el Playstation 3. Es la unión en familia. Es mi único mejor regalo, William. Es mi mejor vida este día. Gracias. Muchas gracias.